Bueno, ¿qué información nos tienes para esta semana? Ya yo hablaba de que no es que tú la tengas agarrada con Puff Daddy, pero es que no cesa de haber noticias sobre el tema. Leía esta mañana, antes de entrar al programa, algo que comentó Justin Bieber. Decía que estaba cansado de que le preguntaran por el tema de Puff Daddy y que no quería saber nada de él. Pero bueno, cuéntanos tú qué sabes. Y también, bueno, vamos a seguir comentando otras noticias del mundo del espectáculo. Sí, ayer se definió en una audiencia en la Corte Federal de Nueva York el destino de Puff Daddy. Se va a ver de nuevo en la sala de la Corte Federal el 5 de mayo. Ayer estuvo junto a su madre, que lo acompañó, junto a sus hijos, las gemelas, Justin y Christian. El fin de semana yo pasé por la mansión que tienen en Holmes Bay, en Los Ángeles, entre Beverly Hills. Eso es Beverly Hills, pero una parte que se llama Holmes Bay, que está muy cerca de Bel Air, entre Bel Air y Beverly Hills, en la misma calle de la mención Playboy, como lo hablábamos la semana pasada. Ahí está el número 200, la mansión Playboy está en el 303, por ahí, en la cuadra de frente, pero a varias mansiones, a varias cuadras. Tú me imaginas, va a una buena distancia. A una buena distancia. Seguramente está al lado, pero de una casa a otra hay como mínimo 200 metros. No, mucho más, mucho más. Ahí hay como unas cuatro o cinco mansiones gigantes, que tienen un tamaño bien considerable, porque la gente estaba especulando en las redes sociales acerca de si había túneles entre las dos. Yo, sinceramente, no creo que llegue un túnel, hayan construido un túnel en los 70 desde la mansión de Pidiri hasta la de Playboy, pero sí se sabe que tanto la de Pidiri como la de Playboy tienen túneles. Lo que me llamó la atención cuando llegué fue que, y no grabé, pero puedo grabar este fin de semana, no grabé nada, pero me llamó la atención, me sorprendió. Yo pensaba que la casa estaba clausurada, o sea, entraron los federales, allanaron, y pensé que no estaba la familia de Pidiri ahí, pero ahí vi a una de las gemelas que justo estaban entrando en los carros en el estacionamiento y uno de los hijos de Pondari estaba ahí el fin de semana. Luego los vi ayer entrando a la corte, bueno, abucharon a la mamá de las personas que estaban allí, abucharon a la mamá de Pidiri, y ella declaraba esta semana que su hijo no es el monstruo que la gente dice que es, que está siendo linchado, y que él todavía no ha podido defenderse. Bueno, tiene de aquí hasta el 5 de mayo para que prepare con sus tres nuevos abogados que aparecieron ayer en la corte, aparte del equipo que tienen, tienen tres nuevos para que preparen la defensa. Va a estar bastante difícil, Sergio, que Pondari no caiga y con él se lleve a una buena parte del mundo de la música y del entretenimiento y lo sepulte de alguna manera. ¿Eso no significa que estas personas también estén incursas en delitos, Víctor? Bueno, fíjate lo que pasó esta semana. Esta semana el entrevistador, periodista Pierce Morgan, que es un entrevistador británico que trabaja en Estados Unidos, estuvo conversando con Jawor Wright. Jawor Wright es una corista, una rapera, pero que también había trabajado como dominatrix, como empleada sexual en estos eventos de Pete Edy, y ella ha sido corista tanto de Puff Daddy como de Jay-Z. En la entrevista con Pierce Morgan, ella decía que la pareja de Jay-Z, y es más, tiene cinco años diciéndolo, que la pareja de Jay-Z y de Beyoncé son peores que Puff Daddy, que son socios de Puff Daddy, que están involucrados hasta el final. Ella viene diciendo que eso hace cinco años en su canal de YouTube y en las redes sociales. Entonces aparece por todas partes, se ha viralizado muchísimo estas conversaciones de Jawor Wright, pero al decirse lo a Pierce Morgan en una entrevista, en una plataforma oficial, en un medio de comunicación, de inmediato recibió Pierce Morgan una comunicación, un comunicado del abogado, uno de los abogados de Jay-Z y de Beyoncé, y lo obligaron a pedir disculpas, y además a editar parte de la entrevista donde ella aseguraba, bueno, todas esas cosas que te estoy comentando. ¿Por qué? Ayer vi una entrevista con este abogado que se llama Alex Spiro, que es uno de los abogados más pesados, es joven, pero es uno de los más pesados de Hollywood, y él explicaba que una cosa es que tú estés entrevistando a las víctimas, que ella no es una víctima, y otra cosa es que tú entrevistes a alguien que está ganando clics, hablando mal de los artistas, Jay-Z y Beyoncé, sin pruebas, porque no mostró ninguna prueba allí. No se le da mucho crédito a esta chica. Se le da crédito, pero lo que tiene es que mostrar las pruebas, si ella tiene videos, si ella tiene fotografías, ella dice que tiene una gran cantidad de personas que van a participar en la demanda contra Pop Daddy, recuerda que hay 120, que mostró el abogado de Texas, Tony Busby, 120 adicionales a las demandas de Cassie, y de varias personas que han dicho que han demandado a Pop Daddy por violación, por abuso sexual, por asalto. Entre estas personas, entre estas 120, hay niños de 9 años que fueron abusados en un estudio por Pop Daddy, de 12, de 14, de 15, o sea, que tenían esa edad cuando ocurrieron los hechos, y ella dice que también conoce y tiene personas que van a participar en el juicio, pero no mostró ni un nombre, ni un papel, ni un video, entonces por eso el abogado Alex Spiro obligó a Pierce Morgan a pedir disculpas y esto ocurrió, por lo que podríamos decir serio que Pierce Morgan es la primera víctima de la maldición de Billions. Tú sabes que se habla de la maldición de Billions y que si no le agradecen a ella en las entregas de premios, entonces a las personas les puede pasar algo malo, pueden desaparecerlas, etcétera, etcétera. Vienen diciendo todo eso y bueno, la verdad es que la primera víctima que conocemos de Billions y Jay-Z ha sido Pierce Morgan quien tuvo que pedirle disculpas públicamente ayer. Lo hizo, tuvo que pedirle disculpas. Lo hizo, lo hizo en su programa. En otras entrevistas que tenía abrió diciendo mira, recibimos una comunicación, un comunicado para que desistamos de esta actitud en contra de Jay-Z y Billions. Yo no estaba aquí así que le pido disculpas a Jay-Z y Billions porque entrevisté a Jaguar Wright, ella dio sus argumentos, hay democracia pero no mostró ninguna prueba. Entonces ellos también se defienden diciendo hey, un momento. Eso no es así, si tienes pruebas muéstralo y no vamos a juicio. Como tú dices, Morgan, por más que seas un periodista muy reconocido, chile. Aunque ha tenido sus pelones, me parece a mí, yo no lo voy a criticar porque me parece que es un excelente entrevistador, pero sí, siento que ha tenido muchos pelones en los últimos años, ha tenido muchas críticas además de racismo, etcétera, una serie de cosas que le han tildado a Morgan. Pero bueno, nadie le quita lo bailado como quien dice a este grande del mundo del periodismo británico. Entonces, dime, dime, dime. Sí, que ese caso está súper complejo, que hay no... Lo nuevo es que, claro que vimos esto en el día de ayer de la familia, pero no la tiene fácil definitivamente Pop Daddy para hacer de esto, ¿no? No, y cuando tú decías que hay una diferencia entre si estuviste en los Free Cuffs, porque la gente Free Cuffs, la gente en las redes sociales están diciendo que la fiesta se llamaba Free Cuffs. O sea, la fiesta comienza como un white party, arranca a las 2, 3, 4 de la tarde como si fuera un cóctel donde están todas las estrellas y la locura comienza después de las 11 de la noche. Eso es lo que ahí es donde entra o se convierte en Free Cuffs y ahí es donde entran los empleados sexuales que tenía Pop Daddy y por eso tiene estos cargos de tráfico sexual, de transporte de empleados sexuales, drogaba a las personas, drogaba a las estrellas, les llevaba empleados sexuales y los trabajos. Una nueva una nueva versión de Monsters, ¿ah? Claro, esto va a tener una nueva versión de Monsters, de hecho, 50 Cent, que es un rapero conocido, que es el enemigo número uno de Pop Daddy públicamente, la ex de 50 Cent, con quien tiene un hijo, fue una de las trabajadoras sexuales de P.D. La ex de 50 Cent, él está preparando un documental y se lo vendió a Netflix y hay ya un documental que hizo la gente de TMC en que la plataforma está, creo que está hasta en Tubi, está en Tubi, ese documental que se llama La caída de Pop Daddy y lo han, lo han, ahorita acaban de estrenar capítulos esta semana con respecto a todas estas cosas que están sucediendo últimamente. ¿Te quería hacer un comentario? No, ya va, discúlpame, Víctor, Víctor, disculpa, me preguntan que si drogaban a las estrellas en contra de su voluntad, no, 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 las estrellas iban y participaban en todo esto, no en contra de su voluntad. Participaban, pero ya va, ya va, participaban, pero sí las drogaban en contra de su voluntad. ok, yo te quiero la razón de la persona. Sí, en el sentido de que no es que fumaban hierro, no, es que este le da trago y la gente pierde el conocimiento, usa, usaba tranquilizante para caballos, encontraron tranquilizante para caballos y parece que eso era lo que les daba. La última actuación que tuvo Britney en los Grammys, que fue su gran regreso, el que era considerado su gran regreso la noche anterior y estuvo en una de las fiestas con Paris Hilton y allí a Britney se la llevaron cargada totalmente fuera del sitio. Entonces, es que decía la gente, bueno, esto ya es alcohólica, es drogadista y resulta que esta gente, o sea, Post Daddy y su equipo le metían droga en las bebidas y bueno, pierden el conocimiento por completo y bueno, pasan cosas como que, por ejemplo, si tuvieras asistido a esas fiestas, no sabemos qué hubiera pasado, querido Sergio, porque te drogan y tú, sabes. Ahora, le quiero hacer un comentario, hay una estrella llamada Aston Korser como todos conocemos, todos sabemos, ¿verdad? Una superestrella. Aston Korser se ha convertido en uno de los mejores amigos de P.D. después de un programa que él tenía en MTV llamado y ellos se contactaron, él trató de hacer una broma, al final no se la pudo hacer porque Post Daddy pilas no se dejó en esa época y luego se hicieron panas y este asistía a, hay miles de videos de Aston Korser y diferentes rumbas de esta. ¿Qué pasa con P.D. Lo que pasa con P.D. es que aparte de que ocurre todo esto, la ex de P.D. murió Kim Porter, quien es la mamá de tres de sus hijos, uno adoptado que se llama Quincy más los dos grandes y la gemela, o uno de los grandes y la gemela, Kim Porter falleció aquí en Los Ángeles y se dice que quizá, ella murió supuestamente de una homonía, pero se dice que él tuvo que ver con la muerte porque ella tenía unas memorias escritas, tenía unos videos explícitos de P.D. y ya se lo había comentado a muchas personas, a periodistas inclusive, y publicaron un libro basándose en esas memorias. Entonces se dice que pudo haber participado asesinándole en el asesinato de Kim Porter. Como saben, la semana pasada la familia de Tupac Shakur contrató al mismo abogado de Jay-Z y de Beyoncé que se llama Alex Spiro para que él averigüe si de verdad hay un link, hay una conexión entre P.D. y el asesinato de Tupac Shakur. Eso ocurrió esta semana y en ese tiempo lucrado P.D. Pero lo que le iba a decir de Aston Kutcher es lo siguiente. Aston Kutcher está casado con Mila Kunis. Aston Kutcher puede ser uno de los socios de Pop Daddy o puede haber participado quizá en estas actividades sexuales, no sabemos si con menores de edad, pero Aston Kutcher en el 2001 estaba empezando a salir con una chica la invitó a una fiesta de los Grammys se llamaron a las 8 y 30 de la noche él le dijo que estaba retrasado llegó a la casa de la chica como a las 10 y 30 hablaron a las 8 y 30 llegó a la casa de la chica como a las 10 y 30 tocó el carro estaba ahí la luz estaba encendida volvió a tocar abrió la puerta y él dice que vio una mancha en la alfombra que parecía vino y se fue resulta que la chica la había asesinado un tipo a quien llamaban el destripador de Hollywood Michael Ganguino quien fue condenado a fue condenado a muerte a muerte a muerte llamaban el destripador de Hollywood y él había asesinado a esta chica pero Aston Kutcher mintió al parecer mintió en el wish Aston Kutcher ok Víctor vamos a hacer una cosa porque yo me estoy perdiendo con tantos detalles que estás dando aquí vamos a tratar de concretar y decir o tratar para entender un poco o sea en estos momentos el caso de Pop Daddy está en qué proceso en qué parte del proceso está está en la parte del proceso en la que ayer les fijaron la el juicio para el día 5 de mayo y en este juicio pudieran estar presentes artistas que han participado en estas fiestas como testigos podrían estar sí si ellos admiten o sea si ellos aceptan participar como testigos la fiscalía los va a los va a llamar y a Pop Daddy se le acusa de qué exactamente de asalto sexual de tráfico sexual de transporte sexual de asociación para delinquir o sea de toda una mafia en el ámbito sexual de utilizar de utilizar su empresa como una mafia como una mafia para para hacer daño para violar para el abogado Tony Bosby dice que y nos enteramos que esta semana varias estrellas renombradas del mundo del entretenimiento se han estado comunicando con las víctimas del abogado Tony Bosby el último abogado que habló la semana pasada que declaró que tiene estas 120 víctimas listas y que comenzaron a pagarle a esas víctimas hacer acuerdos extrajudiciales oye en serio después te pierdes para hacer acuerdos es que aquí me están regañando porque yo te corté lo que pasa es que yo me pierdo con todo lo que estás contando entonces la gente dice que te interrumpí cuando estabas a punto de contar el final del cuento de Aston si el final vamos a contar el final de cuento de Aston que es muy muy sensible a la gente le encanta el chisme yo quería era como que veeme directo la noticia entonces le gusta el chisme todo el cuento completico termina con la gente lo que pasó con Aston ok lo que pasa con Aston es que si él participa en este juicio como testigo o está en el estrado alguien podría sacar toda esta información acerca de esta chica que se llama Ashley Ellering que fue asesinada por el destripador y podrían regresar al momento en el que en el que él mintió en un juicio anterior o sea eso podría salir ahora más información acerca de de ese juicio en el que ya participó mintió dijo que no que le había visto una marcha en la alfombra pero en realidad había visto que la chica se murió o sea que la habían asesinado llamó por teléfono a su manager llamó por teléfono a su ex compañero bueno a su compañero en ese momento porque él estaba haciendo un acerente show en el 2001 Danny Masterson que acaba de ser sentenciado a 35 años y cuando estaba hablando con Danny Masterson y contándole que la chica estaba muerta la novia del momento Danny Masterson estaba allí y de hecho ella publicó en estos días cuando ellos enviaron la carta de apoyo tanto él como su esposa Mila Kunis a Danny Masterson en el juicio que se le siguió a Danny Masterson ellos enviaron unas cartas de apoyo a Danny Masterson diciendo que era una buena persona que no merecía ese trato y en ese momento la ex novia de ese instante Danny Masterson publicó en las redes sociales Aston recuerda que yo tengo información que puede acabar con tu carrera recuerda que cuando llamaste en el 2001 tal día del 2001 creo que fue el 22 de febrero del 2001 cuando llamaste a tu mentor yo estaba escuchando porque la llamada estaba en speaker así que tú no tienes que estar enviando cartas para apoyar a Danny Masterson porque tú sabes quién es tú eres igualito a él o peor que él a lo que me refiero es que ahora van a aparecer nombres como el de Aston Kocher como el de Jaycee como Billions o como otros y se les van a aprobar delitos otra cosa que es y yo que se les van a aprobar delitos también a estos artistas si participan en un juicio puede pasar cualquier cosa puede pasar que alguien diga hey tú me estás mencionando yo estaba ahí tú también estabas ahí tú violaste el niñito de nueve años vamos a un juicio contra ti o sea todo eso puede ocurrir ahora por ejemplo se habla mucho de Tommy Motola han aparecido los videos en donde Michael Jackson en la época en la que Michael Jackson se estaba peleando con Sony y con Tommy Motola Michael Jackson dijo Tommy Motola es el diablo María Karen me dijo que Tommy Motola es un mal hombre y todos sabemos que Tommy Motola era el CEO de Sony probablemente era socio de Bob Daddy en las fiestas porque los utilizaban como cocteles VIP para hacer negocios y luego esto terminaba en este desastre de gente drogada y de Justin Bieber en los videos que hemos visto a Justin súper absolutamente no borracho sino drogado y haciendo cosas con raperos etcétera etcétera todos esos videos están en las redes sociales en este momento entonces se dice que Tommy Motola puede también aparecer mencionado en el juicio podría haber pruebas en contra de Tommy Motola que también estuvo allí recuerda que en la época en la que Tommy Motola se está divorciando de María Carey que María Carey es una de las mejores amigas y que ha estado en toda esta fiesta también María Carey recuerda que cuando María Carey se estaba divorciando de Tommy Motola Tommy Motola tomó una de las canciones de María Carey y se la produjo a JLo y desarrolló la carrera de JLo en contra de María Carey por eso viene la pelea de María Carey y de JLo donde cuando le preguntan a María Carey por Jennifer López y dice Jennifer ¿qué? o sea no la conozco es una loca pero juntas estuvieron en fiestas de postdario hay fotografías de ellas allí interactuando o sea por supuesto que se conocen por supuesto que saben y ahora más y Talía que es la esposa de Moto pero fue la otra esposa de o sea pero claro o sea que ya Moto la dejó ese mundo no sabemos no sabemos por eso como sabemos si un tipo que es un mafioso dejó la mafia lo que estamos descubriendo aquí tú que trabajaste en radio yo que trabajé en radio y trabajamos por 20 años no es que estamos aquí apareciendo con las redes sociales en nuestros podcast nosotros trabajamos en los medios por 20 años y en la radio y sabemos más o menos cómo se mueve a nivel latino sabíamos que había ciertas mafias que es peor que trabajamos en televisión que es peor y que trabajamos en televisión que vemos cómo se mueve todo ese mundo y que también existen las operaciones que se parecen a estas pero aquí es donde está la mafia real no, no, no esto es otro nivel este nivel o sea yo me imagino que ahora bueno cuando se inicie ese juicio en mayo este va a ser el verdadero juicio del siglo si esto dejó olvídate de Johnny Depp y y Amber Heard olvídate de eso que ese era el juicio del siglo no, no, no eso es un juicio de siglo ahí este es el juicio del siglo porque aquí van a probar que uno de los productores más importantes del mundo del hip hop tiene una mafia montada y quizás él es el quizás él es el como que le dicen los militares el furriel él es el el llevaitrae quizás él es uno de los tipos menos peligrosos de la mafia con la que trabaja ok entiendo entiendo escucha esto Jeffrey Epstein descubierta todo ese desastre donde hasta el príncipe Andrew estuvo involucrado Bill Gates el presidente Trump bueno luego vino eh Harvey Wilson el movimiento Me Too descubrió que cuántas mujeres estuvieron involucradas ahí cuántas mujeres estuvieron pasaron por esa por esas eh suites donde estaba el gran ganador productor ganador del Oscar Harvey Wainson que era un monstruo depredador eh violador etcétera ya lo vimos caer también luego vimos a Art Kelly Robert Kelly un productor que se casó con Alicia cuando tenía 15 años eh falsificó papeles y se violaba a no sé cuántas cantantes Art Kelly y ahora le toca a Post Daddy quizás Ale a Jaycee no sé si a Beyoncé pero por lo menos a Jaycee se lo probablemente se lo va a llevar con él podría llevarse también a Tommy Motola y podríamos comprobar que las palabras de Michael Jackson fueron absolutamente ciertas y que Tommy Motola es el diablo como dijo Michael Jackson y que es una persona realmente oscura y descubrirse esta parte de la mafia que está ligada al mundo de las grandes disqueras donde él trabajaba José Menéndez en RCA Records recuerden que todo está en este momento todo está conectado en este momento todo está conectado José Menéndez se hizo más millonario de lo que era trabajando en RCA le ofreció un contrato de 30 millones de dólares a menudo y dicen que Edgardo Díaz le a cambio le dio le permitió le llevó a Roy Rosselló hasta su casa es lo que se dice es lo que dice Roy Rosselló y es lo que tienen que probar en el juez Joel Gascón o Gabriel Gascón el fiscal de distrito de Los Ángeles acaba de decir que está analizando las nuevas pruebas y ahí pasamos al segundo punto de nuevo que es el de los hermanos Menéndez estos hermanos que el 20 de agosto asesinaron a José Menéndez que era un alto ejecutivo tanto de RCA Records y que había contratado a Durán Durán Eurythmics y a menudo para esa disquera RCA Records y también era un alto ejecutivo de una productora de cine que fue la que desarrolló Rambo que fue la que desarrolló Terminator 2 entre otras entre otras importantes películas antes de bueno no pasando a ese segundo punto que es el de los hermanos ese segundo tema que es el de los hermanos Menéndez le vamos a recomendar que está desde el 7 de octubre o sea desde la semana pasada en Netflix el documental en el que los hermanos por fin hablan juntos no se ve su imagen es decir no es una entrevista como esta están hablando de esta forma pero si su voz y ellos narran los acontecimientos cuentan que pasó cuando la policía Beverly Hills que está ahí cerquita de Elm Street cuando la policía Beverly Hills acudió al llamado de la Imen Endes que fue que engañó a la policía gritando que había encontrado a los padres allí gritaban no puede ser los asesinaron Dios mío asesinaron a nuestros padres ellos montaron toda esa cuarta después llegaron los detectives y cuando vieron a estos señores destrozaban no cuentes más que todo esto sale en una serie no cuentes más aunque eso es público no sé claro pero eso es lo que sabe todo el mundo ellos van a contar por qué no nos hicieron la prueba para ver si teníamos pólvora en las manos pero era porque la coartada que armaron de estar en el cine a esa hora justo cuando y en un evento en Santa Mónica justo cuando los asesinaron me llama la atención Víctor todo lo que ha habido en las últimas en las últimas semanas a raíz de justamente lo que fue la serie de bueno de que están buscando un nuevo juicio de hecho están pensando un nuevo juicio para bueno darles de alguna manera algún tipo de libertad porque en teoría pues ellos fueron víctimas de todo esto bueno es lo que se dice la gran pregunta que nos hacemos y apoyamos a a todas las víctimas todas las personas que han sido abusadas en este caso por sus padres o por sus hijos vecinos primos vecinos amigos de la familia etcétera que sabemos que son muchísimos miles millones de casos en los que ocurre esto con los niños lo que si nos llama la atención es que cuando ellos le confiesan al psicólogo cuando Eric le confiesa al psicólogo que ellos fueron quienes asesinaron a José y a Kitty Menéndez ellos no confesaron que habían sido violados ni manoseados ni tocados ni abusados por su papá eso vino cuando Leslie Abramson Abramson comenzó a defenderlo porque ella ya había manejado un juicio de un parricidio igual en el que un joven había asesinado a su padre y ella logró que por eso el joven cumpliera una condena mucho menor Leslie Abramson Abramson eh habló que es este abogado la nubia que aparece en la serie ella ya tiene ochenta y algo ochenta y cuatro años está retirada vive en una ciudad muy cercana parte del distrito de Los Ángeles llamada Monrovia y ella hablaba esta semana acerca de la serie ella siempre habla mal acerca de todas estas series todos estos documentales pero admite que la serie de nuevo colocó en la palestra este caso de mil novecientos ese asesinato del 20 de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y el mismo Ryan Murphy había dicho porque él dijo no no me gusta esa serie dice mentiras acerca de Lyle de nuevo lo ponen como un loco y Ryan Murphy dijo no no hermano Meléndez lo que tiene es que enviarme flores claro tiene que agradecerme todo el mundo está hablando de ella de hecho el documental es el número dos de de Netflix en este momento es el más y la serie llegó a ser la número uno durante durante varias semanas la han visto ya millones de personas y y va a estar seguramente nominada a los premios a los próximos premios que se entreguen la serie está muy bien seguro el año que viene seguro seguro va a estar muy bien la serie está muy muy bien y de verdad que muy buenas las actuaciones de verdad que muy buena muy buena la ambientación me encantó verdad que parece muy buena la ambientación me sentía tal cual en los años ochenta de verdad que muy muy bien bueno Ryan Murphy ese equipo son unos super magos hicieron un trabajo espectacular así como estos actores Cooper Koch y siempre se me olvida este chico que tiene ascendencia ascendencia cubana apellido Chávez que es el que hace el papel de Lyle lo tenía por ahí pero donde estará hacen un trabajo espectacular la serie lo que le critican es que como exageran todo exageran la actitud de los hermanos o sea dicen que parece una trágica comedia en cierto sentido en ciertos momentos por ejemplo con la exagerada actuación del mismo Lyle cuando están gastándose el dinero de los papás que son cosas que ocurrieron en la vida real y que ellos lo admiten en el documental se gastaron setecientos mil dólares en un mes la fiscal que fue la acusadora aparece en el documental participa en el documental es que empezaron a gastar el dinero a chorros o sea eso fue una locura Lyle se compró dos roles se compró un Porsche Carrera bueno el otro contrató un entrenador de tenis por cincuenta mil dólares al año de hecho cuando lo a Lyle lo apresan en la mansión que está ahí en Beverly Hills en el 722 de Elm Street y al hermano lo espera porque estaba participando en un tonero de tenis profesional en Israel en Tel Aviv y lo esperan que llegue al LAX el aeropuerto de Los Ángeles y allí pues lo atrapa antes de seguir con más noticias que no sabemos si ya me vas a decir que nos despedimos quiero darle un ofrecerle entradas premios a nuestros queridos seguidores escucha televidentes de este momento de la película de la película Smile 2 Smile 2 se va a estrenar el 18 el 18 de octubre ustedes saben que a Sergio no le gusta no le gusta en las películas de terror porque le da miedito pero yo sé se pone a abrazar la esposa ahí la rabulla la miren la parte fea déjame cerrar los ojos pero yo sé que a ustedes les gusta entonces si ustedes viven en Miami Los Ángeles Las Vegas Austin San Antonio Houston o Chicago pueden si se van a hacer alguna publicación después de esta larga conversación larga el largo monólogo de Víctor viste como es o escriben victorxdehollywood arroba gmail punto com y le voy a dar un par de entradas a las primeras personas que escriben victorxdehollywood arroba gmail para no complicar la operación mensajes directos y tal victorxdehollywood arroba gmail punto com o me envían un mensaje directo voy a estar bien pendiente a victorx original que es mi cuenta ya saben si viven en Miami Los Ángeles Las Vegas Austin San Antonio Houston o Chicago se van a ver con Sergio y conmigo es Mike pero no voy a ir a ver esa película bueno se van a ver conmigo yo no voy para allá que es un thriller psicológico en esa película que uno no lo gusta a serio porque le da terror mira yo no sé cómo voy a hacer yo para concretar que me dice Sergio corta un extracto de la cómo corto yo esa entrevista cómo corto yo esa entrevista imposible bueno volando vamos a cerrar volando con noticias acerca de Jailo que la entrevistó la gente de la revista Interview y Jailo por fin se va a comportar como una persona normal se nota que una dama se nota que ha ido a terapia no sabemos si está con Alberto Barrada o algún terapeuta esto espectacular de las redes sociales y porque ella ella confesó que ella no necesita depositar o sea no necesita otra persona para ser feliz o sea no necesita como la va siempre está siempre está la rejuntada con el tiempo anda rejuntada ya necesita una pareja cada dos días cada dos semanas entonces a partir de ahora ella va a estar tranquila no está buscando ninguna otra pareja entonces la entrevista se la ofreció a Interview y eso fue parte de lo que dijo que ahora vamos a disfrutar de otra Jailo más totalmente soltera como Shakira ¿cuántos matrimonios nos lleva Jailo? creo que lleva cinco cinco O'Jani Noah luego el bailarín Chris Jack luego Mark Anthony podríamos bueno Alex Alex Rodríguez no fue un matrimonio pero fue una relación bastante larga Ben Affleck no se había casado por segunda no se había casado a la vez anterior también estuvo a punto de casarse se quedó en el altar y bueno se lleva como cuatro matrimonios o cinco la relación es esta Taylor Swift 5 millones de dólares para las víctimas del huracán por eso lo aplaudimos y otra cosa y ya la vino Tinto pató con Argentina ayer Dios mío que maravilla gracias a ese golazo de Salomón Rondón que lo lo fusiló al arquero argentino bueno Víctor gracias mira estoy leyendo cuatro 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 oficiales o sea el primero fue el primero el primero fue un bartender que ella lo vio y quedó prendada porque el tipo le trabó tartar de a tu huevo hay que tartar se casó en el 97 pero se divorció en el 98 luego el bailarín Chris Jock ese Janny Nova todavía anda por ahí hablando con Univision diciéndole que ella es mala que ella lo traicionó que lo traicionó con Ben Affleck dice Janny Nova Jock se casó en el 2001 y se divorció en el 2003 con quien más duró con quien más duró fue con Marca Anthony que se casó en el 2004 cuatro y se divorció en el 2014 y los niños son de él los dos hijos de Janny Fortuna eso es lo que creemos son igualitos a él se parecen mucho a él ajá y Ben Affleck que duró dos años y Ben Affleck que bueno no sabemos cuánto dura esa relación bueno pero nada por cierto perdón antes de irnos se dice y escuchen bien esto porque ya con esto me despido se dice serio que Ben Affleck que por cierto lo vieron en un centro de rehabilitación hace poco centro de rehabilitación para el alcohol porque Ben Affleck que estaba en las fiestas de Post Daddy no se dice que el FBI cuando allanó la residencia llamó a Ben Affleck y le mostró un video de los videos que aparecen que obtuvieron de las cámaras de Post Daddy en esas fiestas y recuerda que Jennifer López tuvo la relación con Post Daddy de unos años entre 1999 hasta el pienso que como 2001 y ella participó en todas esas fiestas no solo en los White Parties sino también quizá en los Free Cups y por eso Ben Affleck terminó la relación ella termina introduciendo el divorcio solo o sea que también ella estuvo involucrada en todo este todo recuerda que en 1999 y lo hablamos la semana pasada ella estaba en un bar llamado el club se llama de otra forma pero en el club New York que estaba frente a New York Times ahí tocó la banda mata o sea que ya va Víctor o sea que este hombre se apicó a toda la farándula en 1999 él entra al club New York alguien derramó un trago no sabemos si ella o él derramaron un trago sobre un malandro que estaba ahí dentro un mafioso el mafioso parece que sacó una pistola ella había metido se dice que fue ella que metió en su cartera una pistola de Post Daddy Post Daddy sacó la pistola y le disparó al tipo y le pegó dos tiros en la cara a una dama que se salvó y que ha dado no sabemos si va a participar en el juicio seguramente ella está con Tony Bosby en esas 120 personas que están demandando Post Daddy entonces no solamente J-Lo participó allí la tuvieron presa 24 horas en la noche estuvo presa hasta el otro día y además la interrogaron acerca de quien había disparado y le echaron la culpa a un rapero que dice que él no tuvo la culpa y pagó 10 años de cárcel que era un rapero de Post Daddy de Bad Boy Records entonces Ben Affleck al parecer vio un video que le facilitó a alguna gente o se alguien se lo facilitó un video de esas noches de locura de lujuria de las rumbas de Post Daddy y por eso tuvo el quiebre la relación entre los dos es lo que se dice aquí en Hollywood brother esto pica y se extiende aquí dicen de hecho se prendió el ventilador pues sí me imagino aquí más de uno va a estar salpicado tal cual qué fuerte qué fuerte de verdad sí yo me quedo con la boca abierta porque sí me impacta me impacta porque uno sabe a ver uno se imagina que estas cosas pasan pero ya que vayan saliendo en la luz pública uno queda como que impactado además que tú menos te imaginas por eso mejor no te pregunto por más nadie Taylor no ¿verdad? no Taylor no tiene nada que ver ahí pero fíjate fíjate escuchen esto Scooter Scooter Brown Scooter Brown Scooter Brown no sé quién es ok Scooter Brown es un joven manager que fue el descubridor de Justin Bieber ok ese manager que fue el descubridor de Justin Bieber fue manager de Selena Gómez y fue manager de de Milovato entre otras fue manager de Kanye West y está muy relacionado con las Kardashian él fue el que con un fondo de financieros compró la disquera con los masters de Taylor Swift él ayer dijo ya basta de que me esté preguntando por la compra de los masters de Taylor Swift avancemos hablemos de otra cosa yo le preguntaría a Scooter Brown si tú fuiste el hablemos de otra cosa Scooter Brown si tú fuiste el descubridor de Justin Bieber y fuiste quien se lo llevó a Osher a Atlanta porque fue él ¿por qué tú estuviste involucrado entonces en que Justin Bieber haya participado a los 14 y 15 años en la fiesta se lo hayan regalado se lo hayan entregado en bandeja de plata a Post Daddy o sea Scooter Brown es el gran culpable de lo que le ha pasado a Justin Bieber que abriste esta participación diciendo que Justin Bieber está cansado de hecho Hailey Bieber que es la esposa con quien acaba de tener un hijo publicado una fotografía de Justin Bieber haciendo una señal o sea envió un mensaje críptico acerca de lo que está ocurriendo tratando de defender a Justin Bieber porque todo el mundo está apoyándolo pero también mostrando muchos videos comprometedores de Justin drogado en la fiesta de Post Daddy y el gran culpable de eso es el manager de Scooter Brown ahora si me despido señores que tengan un feliz fin de semana mi querido Sergio y ya sabes donde está Elvis amoroso pero en la próxima semana no habrá estado con esto también gracias Víctor fuerte abrazo hermano gracias gracias la gente está contenta por lo menos quedó contenta la gente con tus cuentos con tus historias la mía la historia de Bob que no son tuyas yo sé yo sé chau hermanito gracias gracias